Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad Y el corazón me suplicó que te buscara y que te diera tu querer Me lo pedí el corazón y entonces te busqué creyéndote mi salvación Y ahora que estoy frente a ti parecemos, ya ves los extraños Lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas los años Angustia de saber, muerta ya, la ilusión y la fe Perdón si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal Palideció la luz del sol y al escucharte fríamente conversar Fue tan distinto nuestro amor y duele comprobar que todo, todo terminó Qué gran error volverte a ver para llevarme destrozado el corazón Son mil fantasmas al volver burlándose de mí las horas de ese muerto ayer Y ahora que estoy frente a ti parecemos, ya ves los extraños Lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas los años Angustia de saber, muerta ya, la ilusión y la fe Perdón si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal